Te prometí yo Que te de olvidar Cuantos queridos Yo no te supe dar Solo querido Así me dejás Sabiendo que mañana Irás con otro a la etapa Todos, todos, todos Llorarás, llorarás Por tus caprichos Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí, el amor Te veo Te veo llegar Algo en tu cara Presiento Esa mirada no es Lo que yo esperaba Lo que yo esperaba Soy 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 Y me gusta que pases muy cerca, desvuelta la cara, me duele mi vida Y me duelen los lunes, los jueves, si es sano, si suele, me duele también Y me duele ver como te alejas, ver como me dejas, por otro querer Y me duele saber que te quiero, me duele y te espero, me duele perder Ay, me duele, no hacer nada para ti Ay, me duele, no me trates, me trates así Ay, me duele, quiero gritar mi dolor Ay, me duele, ya regresa, regresa mi amor Toque, toque, toque Toque, toque, toque Richard, el piano ¡Ay, me duele, no salué! 投ra,